Estudiantes que acursan el nivel superior en instituciones públicas de la entidad iniciaron el trámite con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado para recibir la credencial con el 50% de descuento en el transporte público. Jorge Hernández, quien estudia el sexto semestre de la licenciatura en negocios internacionales, comentó que con el ahorro en pasajes podrá adquirir otros materiales. Yo vengo de Huamantla a Tlaxcala, entonces sí me ahorra bastante porque normalmente me gastaría como 80 pesos diarios y así me gasto como 40. Con eso me alcanza para otros que me piden trabajos o así otros gastos y menos gastos para mis papás. Estos apoyos se derivan de los convenios que firmó la SECTE con diversas empresas de transporte público en apoyo de la comunidad universitaria y la economía familiar de los tlaxcaltecas. Delfino Esparza, Daniela Velásquez y Gloria Hernández, de Tequesquitla y Apisaco, respectivamente, hablaron de la importancia de este apoyo. Bueno, a mí me ayuda mucho porque como está muy retirado igual, el lugar de donde yo vivo, pues me ayuda demasiado, gastaría como 120 pesos diarios y así gasto como 60 y pues sí es un gran apoyo. Yo vengo de Apisaco, una comunidad que se llama Santa María Tezcalac, y el beneficio de la credencial es meramente en la economía de mis papás y claro también en beneficio mío porque me ayuda a que tenga yo más dinero para alguna otra situación durante la semana. Exacto, libros, copias, etcétera, o hasta alimentos. Si estoy, me queda un año, termino en diciembre de este año, entonces ya estamos finalizando, pero pues la verdad es que fue una gran ayuda durante toda la carrera, la credencial de descuento. Yo me traslado de Apisaco hasta Tlaxcala, sí es un poco pesadito, pero lo que a veces me sorprende es que SECTE nos da su apoyo y nos brinda el 50% de descuento de nuestros pasajes. Esa diferencia que mi mamá me da, pues lo que es el pasaje completo, pero lo procuro gastar, digamos, en mis códigos, en material que me vayan pidiendo en la escuela y ahorrar lo más posible. A partir del mes de marzo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado comenzará con la entrega de credenciales de descuento a universitarios tlaxcaltecas. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.